Buscamos ofrecerle mejores contenidos. Seis programas del canal alemán DW, ahora los pueden apreciar por medio de la pantalla de TV Sur Pérez Celedón. Son diferentes espacios informativos que transmitimos en diferentes horarios. Aquí estoy, Encuentros con Pía Castro. Se trata de un programa de entrevistas con hispanohablantes que construyen puentes entre Europa y Latinoamérica. Se transmite los viernes y sábados a partir de las 4 de la tarde. Con sabor y saber, hacia una cocina comprometida. Amplía el concepto tradicional de gastronomía, donde se preparan recetas con datos relacionados con el mundo de los alimentos. Lo pueden observar los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 10 y media de la mañana. En forma, el magazín para una vida sana. Es un programa de ejercicios, alimentación, medicina y otros, donde se ofrecen consejos para un estilo de vida activo. Lo pueden apreciar los miércoles a las 10 y media de la mañana y los sábados a las 8 y media de la mañana. ¿Por qué es tan difícil independizarse en América Latina? Si yo quisiera independizarme económicamente al 100% no podría, o sea, no me alcanzaría para vivir. Son muy pocos los trabajos a medio tiempo y siendo estudiantes hay que sacar tiempo para todo. Las rentas son muy altas, lo que pagan es muy poquito. Construir un lugar donde quedarse es complicado, es caro. Los pocos trabajos que hay, los sueldos son muy bajos. Parcialmente es falta de la cultura, independización. Hoy en día los trabajos están muy, o sea, demandados y muy mal pagados. ¿Cómo te afecta? Un espacio que busca llegar a las nuevas generaciones con temas, noticias, problemas y soluciones que afectan a los jóvenes de Latinoamérica. Este programa se puede observar los jueves a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 y media de la tarde. La entrevista Hechos, análisis y perspectivas Se trata de entrevistas dinámicas sobre temas controvertidos Conversaciones a profundidad sobre los problemas que se enfrentan en el mundo Su horario son los lunes a las 4 de la tarde y los jueves a las 10 y media de la mañana Todo deporte superando desafíos Todo lo que sabemos de la vida se encuentra en el deporte Es un espacio de historias Su horario son los domingos a las 8 y media de la mañana y 5 y media de la tarde Todos estos programas los pueden apreciar a través de los diferentes sistemas de cableras Donde nos encontramos en www.tvsur.co.cer y la señal abierta en 42.3 Donde nos encontramos en el deporte